En la primera saga del género policial en Uruguay, recibimos a dos de sus protagonistas, a Gabriel Villanueva y Candelaria Rienzi, y al co-guionista y co-director Eduardo Piñero. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Felices. Pensar que era muy jovencito cuando se estrenó la primera Reus, y ahora seguís como protagonista de la misma. Es que para mí es un viaje eso, o sea, yo arranqué lo que es la actuación a los nueve años con Reus 1, y ahora estar haciendo la 2, o sea, para mí es un viaje. Fue la jodad, tipo, es algo increíble. Además fue una película que te cambió la vida, me imagino. Es que sí, arrancó, o sea, yo arranqué con esa peli, y aparte la peli en su momento fue un... Tipo, a mí me pasa hoy en día que yo tenía 9, ahora tengo 24, caminaba... Hoy me pasa que camino por ahí, por el barrio Reus mismo a hacer compras, y me dice, Hey, Michael, les juro que me pasa. Y el hecho de que haya cambiado tanto y la gente se siga acordando de esa peli, épico. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la primera, y ahora viene la segunda. Cuéntanos un poco de la historia de Reus. ¿De qué se trata? ¿De cuál es el guión? Bueno, en el caso de Reus 2, sería como la... Cuenta un poco sobre la historia de dos familias, en realidad es como la continuación de la 1, y nada, y como que... Cuenta un poco sobre eso, sobre el vínculo que hay entre dos familias, que como quien dice no se llevan bien, que es la familia de Michael, que se llevó, o sea, mi personaje, contra la familia de Leo. Y nada, cuenta un poco sobre eso, sobre ese vínculo que hay de problemas entre ellas dos, y nada, más allá de los mensajes que yo creo que es tan bueno que tiene la película, que es más sobre... Bueno, yo con ella seríamos como pareja, pero en realidad no se basa tanto en la pareja, sino como que se destaca el... Como que somos como bro, como ese compinche que hay entre nosotros dos, que es lo que está bueno. Ahora, Michael, vos arrancaste joven, pero vos arrancaste más joven, ¿no? Sí. Porque vos tuviste tu primera experiencia en publicidad, ¿cuántos años tenías? ¿Tres años? Tres años tenías, sí. Empecé, bueno, haciendo comerciales y después con Gaby, justo, trabajamos en una sitcom para otro canal. Juntos y bueno, así nos conocimos y tuvimos la oportunidad después de trabajar en esta película, muchos años después. Y nada, fue una locura volver a verlo y la verdad que hizo todo más fácil, porque bueno, las grabaciones siempre llevan un tiempo, frente a cámara, fuera de cámara, y nada, tener una cara conocida, lo hizo más fácil. Sí, y aparte yo creo que nosotros también, como la forma de ser nuestra, es como que parecía y nos llevamos repiola desde el día uno que grabamos, así que más allá de eso. Candelaria, ¿y tu papel? Cuando te explican cómo va a ser, qué descripciones, qué características tiene. Yo un poco este papel, o sea, si bien me lo explicaron, lo fui encontrando a medida que hicimos la película, como que me fui identificando o encontrando mejor lo que quería llegar a ser, y es como un poco esa historia de estar para tu amigo cuando lo necesita, es un cable a tierra, porque esta película también se basa en lo que se puede ver hoy en día, en los barrios de hoy en día, que es una problemática y una temática que se ve, y nada, se destaca en mi personaje el cable a tierra, la lealtad, el estar, el ayudar, el apoyar, al otro cuando capaz que está un poco perdido, está un poco en cualquier mambo, ¿viste? En el rumbo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tuvieron la necesidad? ¿Por qué pensaron, bueno, vamos a hacer la dos? Se dio un caso muy particular con Raúz Uno. Nosotros nunca nos imaginamos que la película iba a pegar a nivel, digamos, de los diferentes sectores de la educación. Es así tal que nos invitaban a liceos, tuvimos la oportunidad con Raúz Uno de recorrer el interior, escuelas en Quebracho, alguna función en Quebracho con 400 chicos, fue tremendo. Y en el barrio se dio de que fuimos a tres o cuatro liceos y colegios del barrio y nos esperaban con cajas, con buzones. La primera tiene un final abierto. Obviamente en esa época nosotros no tuvimos tiempo de dedicarle años después. Con Pablo empezamos a abrir buzones, había más de 400 mensajes de chiquilines que en aquel momento debían tener entre nueve y diez años, con ideas para una segunda. Nosotros en realidad no estaba planeado, era hacerla uno y listo. Eso nos motivó muchísimo. Gabriel también fue un gran motivador, junto con el productor, con Pablo Fernández, en poder también empezar a soñar con hacer esta segunda parte, que la verdad no estaba en los planes de la primera. Y poder estar hoy con ellos dos acá, agradecerles por la invitación y por la discusión, invitar al público para que la vaya a ver. Es una película, como decía Gaby, es un policial, es un policial de barrio. Es un policial en donde se tocan temas como el valor de la amistad, como el valor de la familia, más allá de que la trama es un enfrentamiento entre dos familias. Y básicamente fue eso. Es una película que la pidió el público y la hicimos para el público e invitamos al público que vayan a las salas, que apoyen la peli, porque es una peli muy ágil, que tiene estos valores y que entretiene. ¿Cuánto tiempo le llevó la grabación, el estar en el barrio y demás? Llegó, sí, porque ya en 2019 fue que empezamos el rodaje y estuvimos grabando como tres semanas y después nos agarró la pandemia y todo eso también, porque había cosas para grabar y también en pandemia hicimos otras escenas. Entonces, en cuanto a tiempo, no sé, porque fue como que fuimos después viendo cómo se fue dando todo para poder terminar, pero al principio fueron como tres, cuatro semanas de rodaje y bueno, todo lo que eran ensayos. Por ejemplo, mi personaje es sordo y tuvimos la ayuda de una docente que nos explicó bien cómo habían ciertas señas que había que hacer y eso. Entonces, nada, eso también llevó un tiempo para la construcción, no solo de mi personaje, sino también la relación con ella. Claro, eso fue complejo porque al ser sordo él, todo su alrededor tenía que hablar en lengua de señas. Claro. Y nada, por suerte tuvimos la ayuda de luz, una genia que nos estuvo ayudando con todas las señas y con todas las palabras, porque viste que cada personaje o cada persona, cada símbolo, tiene una señas y fue una locura aprender todo, pero divino. Yo creo que eso también fue parte de lo que estuvo bueno en el rodaje, o sea, que fue como una dificultad para nosotros que estuvo buena. Fue un desafío para la construcción del personaje, para un actor, yo soy de formación actoral, y para un actor el tener letra es como la Biblia. Claro. Ahora, cuando no tenés letra, tenés que, digamos, simplemente interactuar con tu cara, para transmitir esa sensación que tiene que transmitir el actor, es complicado. Y ambos, tanto Gaby como Cande, dos talentos, que la verdad que es un placer, además de que los quiero mucho y que tenemos una excelente relación de muchos años, demostraron el talento en una situación que, te vuelvo a repetir, no es fácil. Para un actor, como tu anclaje es la letra. Ahora, cuando no tenés letra y tenés que transmitir en una contraescena o decir algo simplemente con tu rostro, con tu cuerpo y que esa reacción sea natural, no es fácil. Y más allá de lo que hablás de ellos como actores, ¿cómo es trabajar con adolescentes? Mira, yo te soy franco, en este caso son chicos que, si bien son adolescentes, tienen un grado de profesionalismo, más allá de que, obviamente, ese grado de profesionalismo viene también a raíz de la extensa carrera, los dos arrancaron muy jóvenes, Cande con tres años, Gaby con nueve. Realmente, y el compromiso que ellos tenían, se te hace mucho más fácil. Porque todos tenemos la idea de que los adolescentes son dispersos. Sí, lo son. No hay duda. Voy a decir que no. Pero, en este caso, dos divinos. Un placer, la verdad, un placer. Que metíamos onda tantas horas, ¿viste? No, y locaciones complicadas. ¿Cómo hicieron con los vecinos? ¿Cómo? Algunos deben haber hasta participado, porque si se graba en el barrio, ¿no? En la primera también participaron. Claro. Y hay, ¿sabés qué? Hay un sentido de pertenencia del barrio con la película. Porque son hinchas. Es como un cuadro de fútbol, un cuadro de voz, que se hicieron hinchas de la película. Es increíble. Bueno, hay una escena que estamos como entrando en la cancha de Boes y hay hinchada todo ahí, que son mismos del barrio, ¿no? Sí, claro. La parte que estamos afuera. Está hinchada ahí en la esquina. Sí, re, re. Y nada, yo creo que eso también es como que están grabando en el barrio, bueno, vamos a sumarnos. Y eso está bueno, me parece. Así como está Gabriel, que estuvo protagonista en la primera, hay otros personajes que continúan en esta segunda parte, sí, así como en el papel de Michael, otros. Sí, está el personaje de Leo, que es como el antagonista de Michael. ¿Leo es el hijo del comerciante? Exacto. Ahí va, ahí va. Bueno, el comerciante también. El comerciante también. Y después, el negro también, que es el que hace como el rol de mi tío, también él también está. Que juega un rol muy importante, Alberto Acosta, que es el actor que protagoniza el negro en esta ficción, en esta segunda ficción, en donde Tefi, como ella explicaba muy bien, el rol de ella es como hacerle el dos del lado de amigo, pero el personaje de negro juega un rol muy importante, largando mensajes muy, muy interesantes que están en el tráiler y que los invitamos a ver. Y como vos decís, es una película muy dinámica, yo me acuerdo, la vi hace muchos años, hay una, que recuerdo mucho, una acción que hay en las azoteas que es impresionante, cómo está grabada, el dinamismo, la acción que tiene. Esta tiene también un montón, hay escenas que tuvimos que correr, no sé, veces y veces. 50 veces, sí, es verdad, es verdad. Un pulmón deje, pero... Corrieron todo el barrio, la verdad. No, y a mí me pasó, por ejemplo, yo había visto el tráiler, pero no sabía que ya estaba en el cine, y a mí me hablaban y me decían, che, te vi en el cine, ¿cómo que? Sí, el tráiler, el tráiler. Yo enseguida que me dicen eso, fui a buscar a YouTube, viste el tráiler, y no estaba. Le hablé a Pablo, me acuerdo, le digo, Pablo, me está diciendo la gente que vio el tráiler y no lo estoy viendo. Me dice, no, es que está en el cine. Ah, pero avísame, no está malo. Bueno, está, y pila de gente que me decía, vos, vi el tráiler, quiero ir a ver la peli, y ya, y bueno, se estrena ahora el jueves. Está buenísimo. El jueves 2, ¿la llegaron a ver? ¿La vieron o lo van a ver? No, sí, sí, la vimos. ¿La vieron? Sí, sí, sí. No, la vimos en el cine, ¿no? Claro. Así que está. Ya, estoy deseando ya ir a verla al cine, más que nada por el sonido, que es otra cosa, verla en el cine. Claro, te envuelve, claro. Te parte y... A partir entonces del 2 de noviembre, ¿en todos los cines? El jueves 2 de noviembre, en todos los movies, en todas las salas, Nuevo Centro, Montevideo Shopping, Tres Cruces. Entonces, a nivel de talento también quería destacar, ahora que lo veo, trajimos a un actorazo y un tipazo, que es Nico Riera, el Tacho Riera, conocido en Ancasi Ángeles, y estuvo muy bueno esa pareja que forman el negro y él, y quería destacarlo porque la verdad que conocí un ser, más allá del talento que tiene, un ser maravilloso. A partir del 2 de noviembre, en todas las salas. Buenísimo. La vuelta al barrio. Felicitaciones, Gabriel Candelario. Bueno, muchas gracias. Nos esperamos. Muy amables. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa.